Hola, mi nombre es Santiago Moy López y en este vídeo de hoy vamos a definir las funciones polinómicas y vamos a estudiar las gráficas y propiedades principales de las funciones polinómicas de grado cero y de grado uno. Los requisitos son bastante básicos, es conocer el concepto de función, saber trabajar con potencias y resolver sistemas de ecuaciones lineales dos por dos, dos ecuaciones, dos incógnitas. Bien, una función polinómica es de la forma siguiente, como podéis ver tenemos ahí unos números extraños en rojo a sub n, a sub n-1, a sub 2, a sub 1 y a sub 0 y x elevado a n, x elevado a n-1, x al cuadrado y x. Como podéis ver el exponente de la x va en disminución y estos subíndices pues también van acordes con ello. Lo importante que debéis saber es que los valores en rojo son simplemente números, que son reales, aunque podría no serlo, en este caso vamos a trabajar siempre con números reales, sean constantes y se llaman coeficientes del polinomio. Vamos a ver ejemplos, ejemplos de funciones polinómicas son por estas de aquí, es bastante sencillo comprobar que son funciones polinómicas, en este caso simplemente y por poner un ejemplito vamos a ir estudiando quién son los coeficientes de cada uno. En el primer ejemplo sería uno, que es el numerito que multiplica x al cubo, cuatro sería el siguiente coeficiente, dos y uno. Esta función es muy sencilla, es x al cuadrado y aquí también podemos estudiar los coeficientes que serían cuatro menos dos y cuatro. Bien, ¿qué es el grado de un polinomio? El grado de una función polinómica se define como el mayor exponente de la expresión, de forma que el coeficiente de dicha potencia sea diferente de cero. ¿Por qué se pone esta última frase? Ahora vamos para atrás en dos segundos y lo explicamos. Yo podría poner a este polinomio un término más que sería de la forma, más cero por x a la cuarta. Claro, pero cero por x a la cuarta es cero, al multiplicar por cero no tengo nada, no puedo decir que el grado sea cuatro porque el coeficiente que multiplica a x a la cuarta sería cero. Bien, ¿cuál es el grado de este polinomio? Vamos directamente a lo que nos interesa. El grado es tres, el grado es dos y el grado es cinco, es el máximo exponente, ¿vale? Bien, el dominio de una función polinómica es, siempre que el conjunto de todos los reales. Recordad que el dominio es el conjunto del cual la función está definida, donde no tiene ningún problema y los polinomios se pueden calcular en cualquier valor de x, en cualquier valor de los reales. Bien, ¿y el rango y la continuidad? Pues debéis saber, aunque no sé si os acordáis la continuidad y el rango, debéis saber que toda función polinómica es continua en todo su dominio y que su rango es normalmente todos los reales o un subconjunto de este. Por ejemplo, en este caso, vamos atrás un momentito, el rango de x al cuadrado que es como su imagen, es solamente los reales positivos. ¿Por qué? Porque al elevar cualquier número al cuadrado, me da siempre positivo. Y el hecho de que sea continua, bueno, la explicación es bastante larga y no tendríamos tiempo suficiente en este vídeo, pero basta decir, basta decir un plan un poco suave, que una función es continua, si podríais representarla sin levantar el lápiz del papel. Bien, las funciones continuas, lo importante es que son, perdonad, las funciones polinómicas son siempre continuas y eso debéis recordarlo. Bien, vamos a ver ejemplos de funciones polinómicas de grado cero, pero ¿qué es esto en realidad? En realidad son funciones constantes donde k, aquí, puede tomar cualquier valor. Ejemplos de funciones constantes, pues i igual a cero, i igual a tres, i igual a siete y su representación gráfica, como podéis ver, son simples líneas o rectas horizontales en el eje. Fijaros que este sería el eje de las x, este es el eje de las y, entonces son simplemente rectas horizontales. Bien, vamos a hablar ahora de funciones polinómicas de grado uno, se llaman funciones afines. Pues bien, son funciones de la forma ax más b, donde el grado es uno, como podéis observar, y a ha de ser diferente de cero, porque si a fuera igual a cero, estaremos hablando de una función constante, que es el ejemplo anterior. Las propiedades, pues bien, su dominio es en todos los reales y sus gráficas son rectas no paralelas a los ejes de coordenadas. A es la pendiente de la recta y b es lo que llamamos la ordenada en el origen. Vamos a ver ejemplos de funciones afines, pues bien, como podéis ver, en este caso tenemos x más uno, tres x menos dos, menos nueve x más cuatro. Recordad aquí que a es la pendiente de la recta, entonces, ¿quién es la pendiente de estas rectas? Es uno, tres y menos nueve, y la ordenada en el origen, que es el día del b, en este caso sería uno, menos dos y cuatro. ¿Qué pasa si representamos estas funciones? Observad, tendríamos estas rectas, aunque no se aprecia muy bien, igual a x más uno sería la azul, igual a tres x menos dos sería, que está un poco aquí más en morado, y menos nueve x más cuatro es la que va hacia abajo. ¿Habéis notado que en la pendiente de la primera era uno, va hacia arriba, la pendiente de la segunda es tres, va también hacia arriba, es creciente la función, y crece un poquito más que la otra, es decir, la pendiente está un poquito más, es un poquito mayor, y que la última tiene pendiente negativa y por lo tanto la función es decreciente, pues bien, espero que lo observéis porque es bastante importante luego a la hora de dibujar rectas. Bien, casos particulares, estamos hablando de funciones afines, como podéis ver, a x más b, pues bien, ¿qué pasa cuando la b vale cero? Es decir, cuando tenemos funciones de la forma a por x, simplemente. Bueno, pues en este caso la gráfica pasa por el origen, evidentemente, si yo le doy a la x el valor cero, cero por el valor que tenga a, me da igual, sería cero y por lo tanto pasaría por el punto cero cero, es decir, todas las funciones de esta forma pasan por el origen. ¿Ejemplos de estas funciones? Pues bien, aquí lo tenéis, x, 2x, 3x, menos x. ¿pendientes de estas rectas? 1, 2, 3 y menos 1. Vamos a ver qué significa lo de las pendientes con funciones que pasan por el origen. Aquí la tenéis. Vamos a ver, y igual a x sería la azul, la que tenéis aquí, esta principal, ¿vale? Como podéis ver, esto más o menos sería inclinación 1, pendiente 1. Y fijaros que esta recta pasa por el 2, 2, por el 4, 4, ¿vale? Pues esto es pendiente 1. La siguiente es y igual a 2x. ¿Quién es y igual a 2x? Sería esta de aquí, la que va a continuación, esta de aquí, ¿vale? La que es un poco más rosadita. Pues bien, en este caso, en este caso, como podéis ver, la pendiente es un poco mayor que la de 1, estas dos, porque está un poquito más inclinada, es un poco más vertical. La de pendiente 3 es evidentemente esta, que está un poquito más inclinada todavía que las anteriores. Y la de igual a menos x, que tiene pendiente menos 1, que es decreciente, es esta de aquí, que es verde. Bien, si representamos las siguientes funciones, ahora vamos a ver qué ocurre cuando tenemos la misma pendiente, estos casos serán cuando las pendientes cambian, estos casos son cuando las pendientes son exactamente iguales, pero cambiamos la ordenada en el origen, perdonad. ¿Qué creéis que va a ocurrir? Pues todas tienen la misma inclinación, pero van a pasar por puntos diferentes del eje y. Observad, mirad, igual a 2x es la azul, igual a 2x más 1 sería la siguiente, que tenéis aquí, y igual a 2x más 2 sería aquí, esta de aquí, ¿vale? No sé si os dais cuenta, pero fijaros, la primera igual a 2x pasa por el origen, la ordenada en el origen era 0, ¿veis? Pasa por el origen. La siguiente es 2x más 1, esta pasa por este punto, ¿vale? El 0, 1. Este 1 representa este de aquí, pasa por este punto, corta el eje y en ese punto, y en la última 2x más 2, como podéis observar, corta el eje y en el punto 2. Bien, obtención de parámetros. Como las funciones afines dependen de dos parámetros, que han determinados por dos puntos, es decir, por dos puntos pasa una única recta. Si os damos dos puntos, podéis hallar la ecuación de la recta, y es lo que vamos a intentar hacer en este momento. Determinar la ecuación de la función afín, cuya gráfica pasa por los puntos, menos 1, 2, y 3, menos 1, o nos dan los puntos, insisto, por dos puntos pasa una única recta, por lo tanto, vamos a averiguar qué recta es. La ecuación de una función afín es de la forma y igual a x más b. Muy bien. Si pasa por el punto, menos 1, 2, tenemos que se cumple esta igualdad, pero ¿de dónde sale esa igualdad? Vamos a ir dos segunditos atrás. Estas son las coordenadas de un punto, esta es la componente x y esta es la componente y, por lo tanto, si volvéis a la función afín que tenéis aquí, lo que hacemos en realidad es sustituir la y por el 2 y la x por el menos 1, obligando a esta función a pasar por el punto menos 1, 2. ¿Veis? Aquí tenemos 2 que equivale a la y es igual a a por la x que es menos 1 más b. Pues bien, perfecto. Si además esa recta tiene que pasar por el punto 3 menos 1, hacemos exactamente lo mismo. Esta es la componente x, esta es la componente y, sustituimos la y por menos 1 y sustituimos la x por 3, obteniendo esta ecuación. Bien, ¿qué es esto? Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si os fijáis, si simplificamos un poquito aquí, he escrito esta parte de la igualdad a la otra parte ahora para que quede simplemente más estándar, pero es exactamente el mismo sistema. A por menos 1 es menos a, pues me queda menos a más b es igual a 2 y que 3a más b es igual a menos 1. Bien, la solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se puede hacer de mil formas. En este caso podemos utilizar el sistema de reducción, sustitución, igualación, incluso Gauss si queréis. Bien, yo lo he hecho aquí por simplemente sustitución y sale que a es igual a menos 3 cuartos y b es igual a 5 cuartos. Si no os acordáis bien, intentad practicarlo y comprobar que la solución os sale. Si ahora sustituimos el valor de a y el valor de b en la fórmula de la función afín, obtengo que la función afín que estaba buscando es menos 3 cuartos de x más 5 cuartos. Esta recta pasa por los puntos, menos 1, 2 y 3, menos 1. Si quisiéis, podéis sustituir el valor de x y comprobar que el valor de y me sale perfecto. ¿Qué hemos visto en este vídeo? Pues hemos visto la definición de función polinómica, hemos visto cómo se representan gráficamente las funciones polinómicas de grado 0 o funciones constantes y también hemos visto las funciones polinómicas de grado 1 y su representación gráfica. Espero que todo esto os sirva de ayuda. Muchas gracias por vuestra atención.